Oye, casi tiempo que la vi. Digo, ayer la vi. Voy a ir de gear. Ahora voy a tener que ir a la otra fila, a ver si encuentro Rubén León. Sí, el mismo Rubén León, que es la voz de Ibasone y de Batman. No, de Ibasone y de Dario. Bien, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro, lo encuentro. Y lo encuentro, lo encuentro, pero lo encuentro. Perdón. Ah, esta me ira me gusta para conocer a mí. Estoy de Wolverine. Voy a ver. Me da permiso, por favor. Ah, Garrosh Pails. Esos lo vendían, pero los quitaron de Norteamérica. No será, pero será. Garrosh Pails Kids. Wow. Sí, el físico todavía. A ver si encuentro al gran Rubén León. Sí, me traigo al gran Rubén León. Voy a tomar la foto de Alice ¿Puedo tomar la foto? Ay, de favor Gracias Bueno Ahora sí, vamos a ver Vamos a interactuar un poco con la pantalla Vamos a conocer un poco del trabajo de nuestro siguiente invitado Esperemos que les guste ¡Ah, bien! Oh, Batman Si tuvieras valor para ese tipo de diversión Habrías hecho hace muchos años ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? ¡Una noche de juerga! ¡Un disfraz! ¡Y de ni sabrá que eres tú! ¡Arley Quinzel se convierte en el Arleki! ¡Ay! ¡Fuerte el aplauso para Rubén León! ¡Ah! ¡Ah, here you go! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, baby? ¡Ay, qué hijo! ¿En qué te puedo servir? ¿Pronto es mi aniversario de bodas? ¿Y quiero regalarle algo a mi esposo? ¿Quieres que hacer algo, pues? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es una pequeña caridad! ¡Ah, sí es! ¡Me pareja! ¡No, man! ¡Séria! ¡Oh, bueno! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Ahí está! ¡Muy nos agrada aquí! ¡Ahí está cantando al padre de Kenan! ¡A Roger Rockmore! ¡¿Dónde está? ¡Séria! ¡Ah! ¡Ah, padre de Kenan! Bueno, chicos. ¡Venga todos muy buenas tardes! Estoy realmente bastante emocionado. Ayer la pasé muy bien. ¿Será que muchos repitieron de ayer para hoy? ¡Sí! Y también tenemos mucha gente que no pudo venir ayer, ¿verdad? ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La gente que vino ayer dio parte de la presentación que yo les hice. La pasamos muy bien. Invitamos a algunos al escenario. Repartimos algunas golosinas. Hablamos de mi carrera. Hablamos de personajes. La gente que no vino ayer, pues, no puede quedar sin, por lo menos, ver un resumen de lo que pasó ayer. Y, por supuesto, que los que llegaron ayer tendrán hoy, con los que llegaron hoy, en vivo, por primicia, en vivo y directo, aquí en Guadalajara, el monólogo The Killing Joke del Guasón. Que es la última producción, largometraje, que se ha hecho. Lo doblé hace un par de semanas. Y les digo que está, como dicen en otro país, está bacán. Está buenísima, está chévere, muy buena. Está bien fuerte, bien fidedigna. Aquí tengo, como buen guasón, tengo aquí mis cartas. Y voy a entregar algunas cartas. Voy a soltar un momento el micrófono para hacerla llegar. Y el puño que me quede, lo arrojaré así. Gracias, chicos, disculpen a quienes se lo arrojé, pero fue con mi mejor intención, no para ofenderlos. Pero bueno, entonces vayamos un poco con el resumen de lo que ocurrió ayer. Los que ya lo vieron, bueno, recuérdenlo un poco y permitamos que los que no lo vieron, vean qué ocurrió. Ayer en la primera parte, yo conté de mi vida. Vamos a resumir esa parte. Les cuento que yo tengo ya bastante tiempo haciendo esto del doblaje. He pasado por un personaje muy importante que no hice ayer, que es el demonio de Tasmania. ¡Tas! Ese demonio, más o menos, yo lo doblaba así, porque ya no lo hago. Eso fue en los Tiny Toons, en la época de 1988, 90, 94. Este señor andaba por allí cantando una canción que decía, bueno, no decía, tarareaba así. Ese demonio de Tasmania lo quiero mucho y un aplauso a Luli Toons, realmente un personaje bien logrado. Ahora, vamos a conocer otros personajes más recientes. He tenido la suerte, a quienes les encanta el cine de acción, dramático, he podido doblar a Morgan Freeman, a Denzel Washington, a Anthony Hopkins, a Robert De Niro, al finado Robin Williams, entre otros. Me encantaría hacer otros personajes. Muchos me dicen, ¿a quién te gustaría ser? Bueno, seguramente personajes que no te van con mi voz. Otros me dicen, ¿será que tú vas a ser la voz de Jared Leto? Yo les digo, les digo, miren amigos, la verdad es que hay que ser muy sinceros. Hay dos cosas. Uno, el personaje que hace nuestro amigo Leto, que seguramente va a ser brillante, al lado de Anne Hathaway, ¿verdad? Haciendo la Harley Quinn. Va a ser fenomenal. Él es un chico que su voz es mucho más juvenil. Además de eso, o sea, sería muy raro ver un chico juvenil con una voz como la mía, que es como más ronca. Ya por ahí iríamos mal. Mejor apostemos por una voz más adecuada. Como actor yo lo puedo hacer, pero hay que ser realistas. Por otro lado, acá en México, el actor que siempre dobla Jared Leto, lo dobla en todas las películas. Sería realmente un abuso de mi parte, de cualquier cliente, decirle, Ah, no, pero esta no la vas a hacer tú, no eres capaz. Pues claro que sí, el talento mexicano más bien es ejemplar para todos los artistas de fuera del país. Un aplauso a mis colegas, amigos mexicanos del doblaje. Y allá están las cámaras, así como lo hice ayer. Una mirada a las cámaras, un saludo allá con Javi. ¡Saludos, amigos! ¡Gracias por invitarme! ¡Seguimos acá! Entonces, ahora subamos al escenario a Harley Quinn. Una chica preciosa. ¡Arriba, Harley! A ver qué nos traes por acá. ¡Ay, mamacita! ¡Wow! Muy bien, nos trae un regalo. Pero ante todo, por favor, una vueltica. ¡Una vueltica! ¡Ay, mamacita! ¡Estupendo! Vamos a ver el resumen de ayer. Estábamos buscando al Guasón que estaba en un lugar. Vamos rápidamente a pasar esa etapa para irnos al monólogo de Killing Joke y seguir con toda la programación del día. Vamos, hablamos por aquí. Y mientras yo abro por aquí, hay que buscar a unos cuantos detectives que van a averiguar junto conmigo dónde está el Guasón que dice que está en Guadalajara. Entonces, vamos a ver. Vamos primero con una dama. Con una dama. A ver, señorita, venga por aquí. Venga por aquí. Por aquí. Ayúdenle a un caballero, por favor, que le ayude por aquí. Ah, no puede entrar por aquí. Se da la vuelta, rapidito. Rapidito. Ayúdala, Ángel. Personal de staff. Ayúden. Ah, no, ¿quién viene? ¡Wow! ¡Qué agresiva! Cuidado. Esta es tan Harley como la... Ah, no, es que este es super girl. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás, mi linda? Un besito. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Mariana. Se llama Mariana, un hombre precioso, Mariana. Ahora, Mariana, ella nos va a ayudar a descifrar un personaje que está acá. A ver, tú reconoces, Mariana... Ah, mira, te presento a Harley. Un placer. Un placer. Bellas. Tú reconoces a este personaje. ¿Así? Muy bien. Vamos a describirles a ellos. Ya algunos ayer lo vieron, otros hoy no. Vamos a describirles cómo es este personaje y decirle quién es, ¿vale? Vale. Bueno. Ok, ok, ya. Es un color verde. Es un dragón. Es de una... Es de... Es verde. Ahí va, una pista. Es un dragón, un animal. Sí. Entonces, ¿por eso qué se les viene? Dojo. 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 Un dragón. Dojo. No, yo sí no. Dojo. ¿Ya saben quién o cuál es el personaje? Dojo. ¿Cómo se llama el personaje? Dojo. ¿Cómo? Dojo. Vamos a ver cómo dice este caballero. No se llama así. A ver. Dojo. ¿Cómo se llama, señorita? Dojo, dices tú. Llámalo fuerte. Dojo. Vamos a ver entonces cómo suena Dojo, César. No, 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 no. No, 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 no. Claro, Dojo. Caramba, sí. Este es el dragón de Dojo. Les cuento, chicos, sin ánimo de vanidad, en el año más o menos como 89, 90, tuve la suerte de ir a Atlanta, en Estados Unidos, y allí aprender un poco las técnicas con un señor maravilloso, que fue el creador de los Muppets, y me enseñó a hacer estos títeres. Estos títeres los hago yo en tiempo libre, de ocio. Pero volvamos entonces a Dojo. Vamos a ver a Mariana, ven acá. Ven, cielo, ven. Vamos a preguntarle a Dojo dónde se encuentra el guasón exactamente. Vamos a buscarlo a él. A ver, toma, tú eres la detectiva. Pregúntale. ¿Dónde está el guasón? La verdad no sé dónde está el guasón. Yo lo que sé es que ando con tres chicos para arriba y para abajo, sí, señor, buscando un shing-o-woo. Shing-o-woo. Si no me dices, esto se va a poner muy feo. Está bien, se va a poner muy feo. Entonces, vamos a buscar a otro personaje, ¿te parece, Mariana? ¿Pero podrías darme un besito, chavocho? ¡Ay, qué sabrosura! ¡Un aplauso para Mariana! Mira, Mariana. Mira, Mariana tiene unos ojos preciosos. Mira, sus gafas son muy bonitas. ¿Podrías quitártelas un momento? Mira estos ojos grandes. Ábrelo sin miedo. Ábrelo. Mira, es una sonrisa para nosotros. ¡Ay, no, Dios! Pero como el guasón. ¡Fuerce! ¡Ay, no, es que no me duela! ¡Ah, no, esta no es una guasona! Un aplauso para esta muñeca. Ponte tus gafas y toma un regalo. Una golosina exquisita para ti. ¡Disfrútala! ¡Ayuda en esta chica! Vamos entonces a buscar a otro detective rápidamente. Vamos con un caballero. Vamos a ver. Tiemblos de atrás están como más marginados. A ver, a ver, a ver. Quiero aquel Mario Bros. que está por allá. ¡Sí! ¡Tú mismo! ¡Vente! Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí viene el señor Mario Bros. Vamos a ver, vamos a ver. Ya conocimos a Dojo. Recordamos a Dojo en duelo Shaolin. Bienvenido, caballero. Un aplauso para el hombre valiente de acá. Mario Bros. A ver, ¿cómo te llamas tú, amigo? Kevin Daniel. Kevin Daniel. Eso es, con mucha propiedad. Oigan, el subirse acá es un acto de valentía. Es cuestión de tener voz, esencia y presencia. Y eso hace falta para toda la vida, donde sea. Tener una voz que convenza. Una esencia que es un concepto de vida y razón. Aunque nos interese nada más a nosotros. Y sobre todo, una presencia. Vean este galán, por favor. Bueno, Kevin. Vamos entonces, Harley. Vamos a buscar al próximo personaje. Vente por aquí. Harley se pone por allá. Ya vimos a este señor, ¿verdad? Muy bien. Ven, Dojo, quédate por aquí. Vamos a que te va a quedar más cerca del público. No, yo. ¿Ok? ¿Cómo? No lo creo, no lo creo. Vamos entonces a reconocer a este. ¿Tú lo reconoces? Yo creo que no, porque tú eres muy pequeño. Pero puedes describirlo a ellos, ¿verdad? Vamos a intentarlo. A ver. Con ustedes, Kevin, en la descripción. Detective número 2. Vamos a ver. Este, es un hombre con ojos verdes. Tiene un gorro que parece que tiene un ojo en medio. Y, este, tiene dos aretes aquí. En la parte de la barbilla. Y el cabello largo. Vamos a ver. Repito. Ojos grandes, ojos claros. Tiene como un sombrero, un gorro. Pequeño, como hindú. Y aquí tiene como un ojo pintado. Es un villano. Es moreno, de piel morena, olivacia. Cabello largo. Y le doy un dato. Perteneció a una serie llamada Hellsing. Ah, no, no, no. ¿Lo reconocen? Claro. ¿Conocen por lo menos la serie? Sí. Y el personaje, vamos a ver. Los hermanos Valentine. Exactamente. Repite eso. Uno de los hermanos Valentine. Jean Valentine. Ahí viene César. ¡No, no, no, no! Muy bien, muy bien. ¿Saben que este personaje, Jean Valentine, yo lo hice muy a mi pesar? No porque fue muy complejo hacerlo, sino que realmente las cosas que decía eran catastróficamente vulgares. Él estaba pendiente de una señorita llamada Hellsing. Y él lo que quería hacerle a la chica Hellsing no era nada para nada bueno. Y las palabras que usaba eran bien fuertes. No las voy a usar acá. Vamos a ver cómo este detective interroga a Valentine acerca del guasón. Y vamos a ver cómo nos habla Valentine, que no lo voy a hablar en español. Va a ser como gutural y ruidos. Vamos a ver. Él es un poquitico grosero, ¿eh? Atención. Dime una cosa. ¿Dónde se encuentra el guasón? ¿Qué dijo? a mí se me habla con respeto, no con grosería, por favor yo no más quiero que me digas que dónde se encuentra el Guasón está bien, voy a decir dónde está el Guasón, el Guasón se encuentra en la expo, está muy cerca del escenario, así que ten mucho cuidado, allá hay uno, pues no, no está allá, está más cerca de lo que esperas, listo, tu trabajo está hecho y por tu participación por supuesto, una golosina exquisita, dale pues, un aplauso para el gran amigo Kevin yo pienso que esta dama merece una galletita ahora vamos entonces con otro detective, rápidamente ya nos acercamos al monólogo, vamos con una dama ahora, una dama, a ver yo, 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 vente, pues vente, vente, si tú ya vamos a terminar por acá, como estamos con el tiempo señor jefe, director técnico estamos bien, estamos pues, tanto tenemos como 10 a ver, oh Dios mío, pero qué grande, madre mía yo, yo no sé cómo entrar esta mujer, o sea, vaya, ¿te permites? vean, vean, vean esta dama, eh, esto es, las hermosas mujeres de Guadalajara, hermano con todo respeto, joven, dígame usted que ya tiene, 18 años, un caramelito, es, se llama Carla, qué nombres tan bonitos, ¿no? Mariana, Carla, Harley, que realmente ella no se llama Harley, ella se llama a... Ana, Ana, Mariana, Carla, hermoso, vamos entonces a buscar un próximo personaje, vente conmigo, ven, reconoces a este personaje, si lo reconoces, vamos a decirles a ellos, cómo es este personaje para conocerlo, para finalmente llegar al basón y nos haga el monólogo de Killing Joe, ¿sí? A ver, cómo es este personaje, háblame fuerte, ¿sí? Es un animal, tiene orejas grandes, es color café, tiene una boca muy grande, vive en la selva ¿Quién será? Darwin, Darwin, vamos a ver si es Darwin, de la familia Don Berries, a ver, César ¿Es mi imaginación o tratarás de superar lo que hicieron? ¡Ah, claro! ¿O no me ignorarán? ¡Elisa, te has vuelto loca! ¡Elisa, casi te aplasta un güey albisclero! ¡Y solo te importa lo que ellos piensan! ¡Antes te importaba mi opinión! ¡Bien, bien! Tenemos aquí al amigo Darwin, el único animal que tiene una dueña que se llama Lisa y que habla con él, los únicos que se entienden, tú serás la vez de Lisa Vamos un poitico aquí al prosenio y vamos a preguntarle a Darwin, ante todo, debe decirte algo ¡Estoy muy enamorado de ti! ¡Te ves preciosa! ¡Sí! A ver, ¿qué quieres preguntarme? ¿Podrías decirme, por favor, en dónde se encuentra el guasón? ¿El guasón? Te lo voy a decir si bailas conmigo un vals Porque está tan maravillosa que creo que bailaré contigo un vals ¿Sabes bailar vals? ¡Claro! Entonces, vayamos a bailar un vals ¡Tenme por aquí, Harley! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dápid! ¡Ahora! ¡Vaya, va a acabar la misma! Este Darwin que sería pasado, ¿no? Bueno, te voy a decir que el guasón está aquí en la Expo Una sonrisa para mí ¿Saben qué? Ayer Rubén decía Que todo el que se sube aquí Debe ser, en vez de ridiculizado Debe ser totalmente enaltecido Y esta chica está acá con mucha valentía ¡No te rías! Entonces, me despido ¿Me das un besito? ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, mi amor Ven por acá, disfruta de una golosina Gracias Ayuden a esta chica y un aplauso para ella Vamos por acá Vamos por acá con una señora Con esta señora de lentes Con su cámara fotográfica ¿Verdad? A ver, vamos a regalar otra galleta ¿Verdad? ¿No? ¡Verdad! ¿Verdad?